¡Sí! ¡Ya llegó el día! ¡Claro! El que aproveches las buenas ofertas del tío Instangaming, que como siempre todas las semanas te estaré actualizando con nuevos descuentos para que arramples con todo lo que veas, tanto en novedades y juegos que ya salieron a los mejores precios, aunque te recomiendo el que veas las tarjetas de prepago. Así que para visitarlo, tan solo revisa el primer link que vas a encontrar en la descripción de este vídeo para que tú también puedas conseguirlo. Ok, efectivamente hoy es el gran día, aunque ya se medio intuía por la fecha en la que nos encontramos, y porque últimamente un montón de insiders no dejaron de hablar sobre esta cuestión, así que podemos decir que en parte era algo previsible, aunque igualmente no quitaría la emoción que veníamos arrastrando desde hace mucho tiempo, porque chico, esto es el evento más importante del año para todos los usuarios de PlayStation, conocido como Showcase. Así que no me queda otra que irnos al lío junto a tus queridos amigos del... Jugadores, bienvenidos al show de videojuegos, soy Ray Snake Eyes, y aquí estoy tomando la videoconsola de mi amigo para prepararla en la ceremonia... Yeah, ahora solo necesito que me dejes las tuyas para hacer exactamente lo mismo, amigo. Bueno, estamos más que listos y ya está confirmado oficialmente que tendríamos un nuevo PlayStation Showcase para el 2023, algo que aunque no te lo creas, justo íbamos a hacer hasta dos años sin que recibiéramos uno nuevo. Y esto era una completa lástima porque es el evento más importante debido a su duración e implicación, porque aquí se mostrarían los mayores anuncios de videojuegos en la plataforma. Y si bien es cierto que hemos tenido diferentes State of Play a lo largo del año, pues a veces estos sí que nos adelantaban importantes anuncios, pero por lo general aquí es donde más sorpresas seguramente nos llevemos. Entonces, para que no se te pase nada, ten en cuenta que la fecha para esta retransmisión sería el próximo miércoles 24 de mayo, lo que supondrían unos pequeños cambios porque normalmente los eventos de Sony suelen ser los jueves y el Showcase a partir de junio o septiembre. Pero llegados aquí ya te digo yo que no importa nada, más simplemente recuerda la fecha para que no se te pase. Eso sí, en el caso de España, la península sería a partir de las 10 de la noche, mientras que en las Américas serían unas cuantas horas antes para que puedas hacer tus cálculos. Aunque para verlo vas a tener que acceder al canal oficial de PlayStation, pero como de costumbre yo mismo lo voy a retransmitir y me encantaría vivirlo una vez más contigo, como ya hemos hecho en los últimos State of Play. Así que simplemente permanece atento a este canal cuando se abra el directo para que pueda seguirlo durante el día, aunque en mi caso suelo empezarlo antes para que podamos comentar la jugada. Luego, en cuanto a la duración, se ha dicho que duraría aproximadamente una hora, aunque seguramente puede que se alargue unos pocos minutos de más con alguna sorpresa brutal para dejarnos auténticamente impactados como ha ocurrido en otras ocasiones cuando tuvimos la revelación final de God of War Ragnarok. Por lo general, han dicho que veríamos novedades en cuanto a PlayStation 5 y PlayStation VR 2, así que en otras palabras parece que podemos ya despedirnos de la generación anterior de consolas porque ninguno de los juegos que van a ser presentados serían soportados para PlayStation 4 salvo que hayan generalizado. Y si estás preocupado por la duración, ten en cuenta que los anteriores incluso duraron menos que este. Quizá lo más importante de este nuevo showcase, aparte de la actualización de juegos, es que estemos esperando la posibilidad de conocer otros nuevos porque ya hemos visto que desde el último showcase hasta este, salvo muy pocos, ya todos tienen fechas de salida quedando muy cerca de publicarse. Así que es muy emocionante el saber que pronto vamos a descubrir nuevos anuncios, ya sean secuelas, nuevas versiones o nuevas IPs como para despertar un nuevo interés. Mientras que la única pequeñísima mala noticia es que para los creadores de contenido, pues posiblemente haya música con derechos de autor y en mi caso muchas veces tengo que hablar por encima para así evitar estos problemas legales. Ok, entonces tened muy en cuenta que en la última vez, antes de comenzar con la ceremonia y presentación de los vídeos, nos habían dejado con un clip denominado como Play Has No Limits que consistía en una batalla al ajetrez a tiempo real mientras iban sucediendo y cambiando acontecimientos por una gran ciudad. Pero esto en definitiva era más importante de lo que aparentaba porque la última vez estuvo plagado de referencias y pequeños detalles que se han cumplido la gran mayoría con futuros anuncios de juegos. Así que no descartéis que a lo mejor tengamos otra representación con un doble fondo para animar a los jugadores a descubrirlos. Entonces, pasando ahora a las predicciones o pensamientos, seguramente se te haya pasado muchas en la cabeza, más sobre todo con los últimos programas que yo mismo realicé, hablando de las últimas filtraciones que perfectamente buena parte de esa información recogida podría estar acabando por cuajar en el showcase. Aunque ya te digo que ante cualquier revés de la realidad, te invito a que mantengas las expectativas y no des por hecho algo que ni siquiera está confirmado. Por un lado, externamente a Sony encontraríamos la compañía de Konami que ha sonado mucho y en los últimos rumores lo han posicionado como un socio que mantendría una exclusividad temporal y no definitiva para traer varios videojuegos hasta PlayStation 5 como primidia. Algo que por ejemplo ya hemos visto como se anunció Silent Hill 2 Rime, que por cierto el juego en teoría debería llegar para el 2023 y es perfecto que tengamos un gameplay para ver el resultado. Mientras que una legendaria saga que todo el mundo echaría en falta como es Metal Gear Solid es bastante probable que aparezca como un remake o versión mejorada del tercer videojuego denominado como Snake Eater, aunque hace tiempo se habló de una remasterización de los tres primeros. Y la verdad es que todo esto podría ser un auténtico bombazo si es que acaba produciéndose. De hecho también se llegó a hablar de la posibilidad de un nuevo Castlevania que pertenecería a su vez a Konami. Y es posible que a todo esto hayan elegido a Sony para distribuirlo primeramente en sus consolas con las nuevas ideas que han preparado. Aunque no olvidéis que hay varios juegos de Silent Hill en camino y hace tiempo se habló de una demostración que ¿quién no te dice si pudiera aparecer aquí? Luego, siguiendo con los estudios externos, Kojima Productions ya anunció Death Stranding 2 y posiblemente quiera participar para mostrar otro video que seguramente nos vuele la cabeza. Aunque muchos ya empezamos a tener ganas de saber qué cambios harían respecto al anterior y a estas alturas tampoco te olvides de Overduse. Un juego que en teoría sería de terror y además dirigido por Kojima que aún ni siquiera ha sido anunciado y podría hacerlo aquí para llevarnos una buena noticia por partida doble pero quizá esto sea mucho pedir. Igualmente el Team Ninja ya nos presentó Rise of the Ronin, un juego de acción y rol ambientado en el Japón feudal que sinceramente tenía una pinta espectacular. Por lo que seguramente no me sienta solo en querer saber más sobre esta promesa para la compañía. Mientras que From Software, si bien es cierto que han nacido nuevos rumores recientemente sobre un Bloodborne en cuanto a remake o una versión remasterizada, pues es bastante ambiguo. Pero seguramente por detrás algo tiene que estar sucediendo, solo que no tiene por qué anunciarse en este showcase. Por lo que realmente deberíamos contar con una remota posibilidad, aunque seguramente esté en mitad del camino. De hecho todavía se desconoce si sería Bluepoint Games el encargado y si resulta que definitivamente no han sido ellos, este equipo ya lleva unos cuantos años trabajando en su próximo videojuego, siendo a su vez un momento perfecto para conocer con qué quieren debutar dentro de las filas de PlayStation Studios. Y bueno, sobre Capcom, pues tendríamos a Street Fighter 6 en el horizonte y ya recibimos Resident Evil 4 Remake, pero quedaría por anunciarse un DLC para completar la historia de Leon, así que teniendo en cuenta que Capcom suele elegir sus eventos para anunciarlos, pues no sería descabellado pensar que pudiésemos tener un ligero trailer de presentación. Mientras que un anuncio del nuevo Resident Evil sería una auténtica locura improbable a estas alturas, aunque Pragma, tal cual se había mostrado en el último showcase, todavía no ha vuelto a dar la cara. Anunciando desde entonces diferentes retrasos y lo mejor para volverse a enganchar sería el reaparecer de la mejor manera posible durante este evento. Hasta que en Square Enix sucedería algo parecido con un Final Fantasy 16 a la vuelta de la esquina, que personalmente ya he enseñado bastante y pronto los que lo probamos vamos a dar nuestras primeras impresiones, aunque ahora que lo dices quedando muy cerca la fecha de salida, sería posible que anuncien también una demostración para dejarla disponible a través de la store en ese mismo momento para probarla por nuestra cuenta y así apreciarlo. Sin embargo, que no se te ocurra olvidarte de Final Fantasy 7 River, la continuación del remake de uno de los mejores juegos de la saga que en teoría estaba fechado para Navidad desde el 2023. Y ya va siendo hora de contar con un trailer nuevo sin haber quitado la atención al 16 porque créeme que merece la pena el seguirlo. Por cierto, hace muy poco el co-creador de Mortal Kombat ya hizo de las suyas anunciando el próximo Mortal Kombat 1, el nuevo juego en la franquicia que sería en teoría un reinicio y que las filtraciones lo han fechado para este septiembre. Por eso ahora mismo el que se muestre sería una gran opción para empezar con un buen pie y sin olvidarte por otro lado del tec en 8 que a pesar de haberse anunciado vemos como poco a poco están desvelando nuevos luchadores. Y aunque sea, quedaríamos agradecidos si es que deciden mostrar un nuevo luchador impactante recibiéndolo con mucho cariño además de darnos una fecha de salida más cuando otros juegos similares también están preparando su artillería. Luego, definitivamente sobre estudios internos, puede ser una auténtica brutalidad porque ahora mismo todos los first party de PlayStation Studios estarían trabajando con nuevos videojuegos. Y aunque sería muy loco el que la gran mayoría justamente decidan anunciar sus próximas obras, sí que a lo mejor algunos estén dispuestos a mostrar cuáles han sido sus avances. Siendo el más probable Insomniac con Marvel's Spider-Man 2 que llevaría un tiempo sin aparecer y ya se dijo que saldría durante este otoño del 2023, por lo que sin duda es muy probable que tengamos una actualización. Sin embargo, ya puestos a pedir Wolverine, sería otro juego que ahora mismo ha quedado en sus manos y que por supuesto nos encantaría saber más sobre él, pero como este va a ser lanzado más adelante de este último, quizá decidan guardarlo para otra ocasión. Igualmente, no olvidéis que Naughty Dog está trabajando en Factions 2, aunque posiblemente acabe teniendo otro nombre, siendo su nuevo proyecto dentro del universo de The Last of Us en multijugador. Y conociendo que ya llevan bastante tiempo avisando que en el 2023 se anunciaría, pues qué mejor que hacerlo a través de un showcase. Aunque muy probablemente estos chicos puedan estar trabajando con más proyectos como pueda estar sucediendo perfectamente con Santa Mónica Studios, ya que Corey Barlow se encuentra ahora mismo trabajando en un juego que ha sido completamente desconocido y claro que tenemos ganas por saber. Además, Ben Studios, quienes trabajaron con Days Gone, ya les tocaría mostrar su próximo juego como también con Guerrilla Games, quienes ya adelantaron hace un tiempo que están trabajando en un nuevo juego multijugador ambientado en el mundo de Horizon. Y luego de bastante tiempo de trabajo, seguramente quieren mostrar un pequeño adelanto. Sin embargo, yo no descartaría Twisted Metal como regreso más cuando el proyecto fue tomado por Friday's Pride, desatando nuevamente el caos en las carreras con un digno estreno para la familia de PlayStation tras haber adquirido el estudio. Aunque como veis, son una gran cantidad de estudios los que formarían parte de sus filas porque perfectamente podían aparecer Sucker Punch, quien ya muchos desean una secuela de Ghost of Tsushima, o incluso un nuevo trabajo de Bungie para presentar una nueva alternativa frente a Destiny si es que quieren darle un descanso definitivo tras su éxito. Y si atendemos a las pequeñas referencias que encontramos en el Play Has No Limits, es posible que veamos Helldrivers 2. Por lo que como veis hay mucho de lo que hablar, además de que estas son solamente meras suposiciones, pero recuerda que habrían nuevos anuncios de IPs que han sido recientemente creadas, y es ahí donde seguramente van a intentar sorprendernos porque no dejemos a un lado Heaven Studios con su juego multijugador, también San Diego, London Studios, Team Asovio, Media Molecule. Y bueno, esto es todo lo que debes saber y es ahora cuando me encantaría saber tus apuestas para este Showcase 2023 y nos vemos muy pronto con más contenido. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!